¿Cómo aprovecharías el plástico que no se puede reciclar? Un gran ejemplo de tener un mundo sin residuos en el futuro viene desde la India con la estudiante de ingeniería Niveda Aram, fundadora y CEO de la startup Trashcon, creadora de la tecnología pionera a la que ha llamado Reciclador Wow. Capaz de reciclar diariamente toneladas de plástico, haciendo que la basura cobre así una nueva vida. La India genera unos 3,5 millones de toneladas de residuos plásticos al año y alrededor del 40% termina en el desagüe. Esta innovadora máquina lo convierte en tablones parecidos a la madera contrachapada, que se usan en la construcción o para fabricar muebles. Resistentes al agua y las termitas, son 30% más baratas que la madera laminada. Trashcon produce unos 3,000 tableros al mes, con los que se puede construir cualquier cosa que se pueda hacer con madera contrachapada. Como parte de su uso, fabrican pupitres para escuelas, por lo que los alumnos dejan de estudiar en condiciones tan adversas y difíciles, además de generar conciencia en ellos. Con estos tableros llamados Wow Boards, buscan resolver el problema del plástico, contribuyen a evitar la tala de árboles y crean nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento con una nueva industria a partir de residuos que de otro modo se tirarían a la basura, siendo una gran solución de la economía circular en acción. Y además, están buscando empresarios de otros países en desarrollo para aliarse con ellos y utilizar este sistema en la limpieza de sus ciudades. Y las buenas noticias no se detienen en el campo medioambiental porque la empresa SeaWave Energy LTD ha fabricado el WaveLine Magnet, un prototipo de generador de energía mediante el movimiento de las olas, que promete ser la forma más barata y limpia del futuro. La energía mareo-motriz es una de las más antiguas y útiles de las renovables, pero sus dificultades hacen que a menudo sea dejada de lado. Y esto es lo que se quiere aprovechar con este dispositivo energético que ofrece grandes beneficios con un bajo costo, ya que el fuerte oleaje esconde una gran fuente de energía detrás. En cuanto a la estructura, estas largas cadenas modulares de flotadores de plástico están unidas por una columna vertebral, diseñadas para posarse sobre el agua y moverse con las olas. Los brazos de palanca accionan generadores eléctricos y la energía generada puede enviarse a la costa por cable o ser utilizada directamente para ser consumida en alta mar. La gran ventaja de este prototipo está en el hecho de que puede construirse íntegramente con materiales reciclados, y su impacto en la vida marina y en el fondo del mar debería ser mínimo. Y si las pruebas son exitosas, este sistema centrado en la potencia de las olas produciría energía a menos de la mitad del costo de la solar y la eólica, siendo una revolución de la energía limpia que el planeta necesita y a un bajísimo costo.